Tuve una llamada de la madre de Abelito y su tía que está aquí, por una situación que pasó en una banca donde Abelito, por estar borracho, bajo el efecto del alcohol y sin pensarlo, entró a una banca. Yo le decía a la madre que el departamento de DICRIM de Moca, encabezado por el director regional, el coronel que se encuentra aquí, siempre ha respetado los derechos de los ciudadanos, quien sea. Aquí no se le pone el dedo a una persona, ni se le da entrevista psicológica para que digan cosas que no son. Le estamos entregando, coronel Abelito, sin ningún golpe. Aquí está Abelito. Es un joven trabajador. Yo me sorprendí cuando vi el video de joven presentando a una banca de lotería. Aquí está coronel Abelito. Le pedimos que lo envíe a hacer su diagnóstico médico, como siempre que lo hace, y que sabemos que se te van a respetar los derechos. Tú vas a pasar por una situación judicial en este momento. El INCRIM te interroga y luego te manda al Ministerio Público. Y el Ministerio Público es que toma la última decisión. Pero ten fe. Y te lo prometo que aquí no se te va a poner un dedo en tu cuerpo. Abelito, tu palabra. No, no tengo que decir nada, que ya no es su trabajo. No tengo que decir nada, que ya no es su trabajo. Pero, ¿por qué tú lo hiciste? No dice que nada más no fuese a traco, tú hubieras hecho a otros. No, no sé solo, nada más. ¿Y por qué tú haces esto? Bajo el alcohol y bajo los vicios. ¿Qué tipo de vicios? Vicio. Dile, dile. Desajógate. ¿Tú consumes droga, entonces? A veces. ¿Tú trabajas en la zona franca, supuestamente? Sí, en la zona franca. ¿En qué nave? En la principal. Entonces, ¿tú trabajabas allá y también te dedicabas a eso de noche? ¿De noche era que tú lo hacías? No, eso fue un domingo, como a las 12. ¿Tú andabas al mago? ¿Había una pistola en el video? Yo te gano, era el teléfono, yo te gano. ¿Y qué tú le dices a la sociedad con lo que te pasó? Nada, que me perdonen, que me puse. No me voy a pasar. ¿El nombre tuyo completo? Avelito. ¿Avelito qué? Isabel. Gracias. Coronel. Nada, Juanchi, gracias siempre. Usted siempre dispuesto a ayudar a los ciudadanos de esta ciudad de Mucca. Como ustedes saben de costumbre, aquí a todos los ciudadanos, a los detenidos, se les repela todo su derecho. Él está en un video que se ha hecho vida en las redes sociales. Ya él será enviado inmediatamente al interés público, para que sea un juez que determine su suerte. Suerte chamo. Gracias. La madre, madre, ¿por qué ha decidido entregarlo a su hijo? Llévalo al médico, hermano. Dile, dile. Yo no tengo nada que decir. ¿No? ¿Cuánto piso me pico de todos los ciudadanos? Gracias.